que tal amigos como estan? espero se encuentren bien, mil disculpas por no haberles podido subir el video a tiempo, estuve pasando por unos problemas de salud, pero gracias a dios ya estamos bien, entonces aquí esta es la primera parte del diálogo préstamo para un automovil ok, entonces les voy a estar dejando lo que es en inglés y luego en español ok, ahi lo que es el cliente, esta en inglés y en español y luego con tinta azul tenemos lo que es el asistente o sea la persona que trabaja en el lugar donde hacen los préstamos ok, entonces es customer, assistant ok, customer es el cliente y assistant, en este caso customer viene siendo uno de ustedes que va a ser aplicar para el car loan y el asistente es la persona que trabaja en el lugar donde le van a hacer el préstamo ok, como ya les dije esta en inglés entonces primero el customer que viene haciendo usted llega ya sea en persona o por teléfono ok, y lo que va a decir es I need some information about how to apply for a car loan ok, I need some information about how to apply for a car loan y eso quiere decir, necesito algo de información sobre como aplicar para un préstamo para automóvil ok, necesito algo de información sobre como aplicar para un préstamo para automóvil ok, a lo que el asistente le contesta fine, bien, are you considering a 2015 or 2016? bien, está considerando un 2015 o 2016? refiriéndose al modelo o el año del carro, ok entonces, fine, are you considering a 2015 or 2016? bien, está considerando un 2015 o 2016 a lo que el cliente responde I'm considering a 2016 used car I'm considering a 2016 used car estoy considerando un carro usado 2016 ok, estoy considerando un carro usado 2016 ok, vamos a, le voy a dar ahora le voy a leer únicamente lo que es en inglés más corrido, ok para que se escuche más como una conversación en inglés yes, I need some information about how to apply for a car loan fine, are you considering a 2015 or 2016? I am considering a 2016 used car ok, entonces, como se dan cuenta ahí es la primera parte de un préstamo para un automóvil no quería escribirles en español porque se lleva más más espacio en la pizarra y lo que le estoy enseñando prácticamente es muy poco en este caso es únicamente pues un un diálogo de tres de tres frases, digamos que es el I need some information luego el fine are you considering y el I'm considering a 2016 o sea que son prácticamente únicamente tres líneas del diálogo pero ya voy a buscar la forma de a lo mejor ya voy a abrir el lo que es el Instagram y ahí les voy a estar subiendo lo que es la parte en español de cada diálogo para así poder tener más espacio para ponerles más más parte del diálogo en inglés y después tendrían que ir a ver el significado para aquellos que quieren también el significado en español tendrían que ir a verlo al Instagram pero ahorita por el momento y se lo voy a estar subiendo así ya que me faltan algunas cosas para hacer esto más profesional pero de igual forma les dejo saber desde ahorita ok y como les digo mil disculpas estaba pasando por unos problemas pero ya estamos de vuelta ok así que pues sin más ni menos amigos les recomiendo que si tienen algún amigo practiquen estos diálogos con algún amigo familiar que se yo uno de ustedes es el customer y otro de ustedes que sea el asistente para que así puedan practicar esto juntos ok y logren este pues absorber más de lo que son estos diálogos ok ya que son muy necesarios para su aprendizaje entonces pues los invito a que si no están suscritos se suscriban al canal dejen su like y recomienden si ustedes creen que es un un buen método para aprender el lenguaje americano ok y ya este ahora si les prometo estar subiendo videos más a menudo para su aprendizaje de ustedes pues sin más ni menos amigos los dejo y hasta la próxima